Me acompaña Jesús Salado, el director de la Escuela Municipal de Arte. Hoy, pues como el año pasado, venimos a presentar la apertura de los talleres ya de este otoño-invierno, que empezará en breve, como explicará más adelante Jesús, el director. El director, venimos a realizar, bueno, pues por la mañana y por la tarde, distintas ofertas culturales, bueno, siempre en relativa a la demanda que existe en nuestra ciudad. Este equipo de gobierno, pues trabaja y seguiremos trabajando para apoyar este tipo de, como digo, de actividades que son demandadas por la ciudadanía y que puede desarrollarla gente ya de cualquier edad, porque estamos hablando de talleres que pueden hacer niños y niñas de cuatro años hasta, bueno, hasta ya edad de bastante avanzada, según las ganas que, bueno, que quiera ponerle, ¿no?, al asunto. Ofertamos tanto pintura, cerámica, letras, artes creativas, bolillos, yoga, como digo, atendiendo a esas inquietudes culturales y artísticas que tenemos en nuestra ciudad. Serán clases, igual que el año pasado o en la anterior etapa, también por la mañana y por la tarde. Decir o incidir que, efectivamente, estamos muy satisfechos y el balance es muy positivo de estos talleres y, sobre todo, hay tres actividades que son las que tienen más participación, no por ello las otras sean menos importantes. Estamos hablando de bolillos, estamos hablando de teatro y estamos hablando también de pintura, ¿no? Bueno, pues aquí como delegada de Cultura quiero animar a todo el mundo que tenga interés en desarrollar o informarse en estas, como digo, en estas técnicas, tanto en estos géneros artísticos, pues que se lleguen a la Casa Braque y se informen, porque la verdad los precios son muy módicos, muy baratitos y, pues, así de esa manera creo que se podrá desarrollar esa faceta artística que casi todo el mundo llevamos dentro, ¿no? Jesús nos va a explicar en qué va a consistir cada uno de los talleres y en sus características. La Escuela de Arte es bien conocida allá en Chiclana, aunque hay mucha gente que siempre me sorprende porque dice que nunca se ha enterado de que esto estaba ahí. Pues estamos ahí desde hace ya muchísimos años y tratamos de divulgar nuestra actividad a través de los medios que podemos, ¿vale? Principalmente tenemos nuestra web, que pueden visitar, en www.emachiclana.com, repito, www.emachiclana.com, en folletos divulgativos que los llevaremos por buzoneo, se puede decir. Y lo que principalmente prevalece es el boca a boca, en Chiclana, siempre ha sido así. Entonces, yo creo que los que mejor hacen, digamos, gala de nuestras actividades son los propios alumnos cuando salen a la calle y dicen que aquello es una cosa que funciona, que está bien y que encima es casi gratis. El principal objetivo que tiene la Escuela Municipal de Arte es, principalmente, llegar a todos los ciudadanos. Con un precio muy asequible, puedo decir que sale unos 30 céntimos la hora. Por ejemplo, un taller que tiene unas 16 horas semanales, pintura, por ejemplo, puede salir al mes unos 13 euros. Por ejemplo, esto es un ejemplo más o menos proporcional en otros talleres. No son enseñanzas regladas, por lo cual no existe una programación rígida. Existe una programación, pero no es un temario que se empieza en septiembre y se acaba en junio y que vamos aportando más materia conforme van pasando los meses. No, lo que hacemos es nosotros nos adaptamos al alumno con sus necesidades, que son necesidades de mucho tipo. Son didácticas, también para conseguir currículum, porque hay personas que necesitan de tener, a lo mejor, un certificado de asistencia con nosotros. Nuestros profesores son todos titulados, licenciados. Y, en algunos casos, son alumnos que simplemente necesitan un punto de encuentro con otras personas para qué hacer, las mismas actividades y compartir, sencillamente. Para todos nosotros tenemos un espacio y una atención personalizada. Y esto es, digamos, nuestra base importante. No damos títulos, pero damos otras cosas en este a cambio. Nos adaptamos a ello. Aparte de las clases, nosotros hacemos muchas cosas más. Y luego me centraré en las clases cuáles son. Bueno, ¿cuáles son estas? Pues hacemos viajes anuales, uno o dos por año, a museos. Intentamos que sean los más, digamos, los mejores posibles. Pero, claro, está claro que a lo mejor ir al Nubre no es fácil. Se ha propuesto. Pero, a lo mejor, hay un alumno o dos dispuesto a pagar un dinero por ir. Incluso ya a Madrid es difícil. Hemos ido un par de veces. Pero sí podemos ir a Málaga, que es un punto muy interesante, que tiene mucho tirón y tiene una oferta museística de las más importantes que tenemos ahora mismo en España. Aparte de eso, tenemos conferencias, ciclos de conferencias. También tenemos talleres monográficos que los vamos desarrollando a lo largo del año. Y ahora ya centrándome en la parte principal que estamos aquí hoy sobre los talleres. Es decir, que son nueve talleres con los que partimos este año y que empezarán el día 15 y acabarán el día 30 de junio. Estos talleres, se puede decir que estamos más o menos alineados al devenir de los centros, de los colegios. Bueno, coincide prácticamente en los días, festivos, quiero decir. ¿Qué talleres son? Pues tenemos talleres de pintura y dibujo en horario de mañana y de tarde. Modelado y cerámica en horario de mañana y tarde también. Taller de artesanía en horario de mañana solo. Taller de letras y lectura. Tenemos dos talleres aquí unidos. También en horario de tarde. Encaje de bolillo solo por la tarde. Yoga por la mañana. Y un espacio creativo que es para los niños, para los más pequeñitos. Desde 4 a los 16. En dos grupos distintos para que estas edades no se mezclen demasiado. Se puede decir, un niño con 16 con uno de 4, pues la verdad que hay una diferencia muy grande. Entonces, aquí estamos haciendo un resumen de lo que tenemos ofertado para este año. Que prácticamente es muy parecido a lo del año pasado. Varía muy poquito en algunos talleres, un poquito en el horario, nada más. Pero por los demás es prácticamente igual. En principio, se puede hacer una previa inscripción o una reserva de plaza en la dirección que dije anteriormente, entre www.emachiclana.com o en el teléfono 620-78-55-99. Y yo creo que nada más.